¡Feliz encuentro, brujas y brujos! Dejad los sombreros, dejad las escobas porque empieza la quelarre Bueno, hoy inauguramos en el canal una nueva sección que espero que os guste a mí me hace mucha ilusión y es que pensando en cómo es mi práctica mágica o en qué cosas puedo aportar a los demás me he dado cuenta de que una de las cosas a las que yo más presto atención o que más hago, quizá por el hecho de trabajar en casa es el estilo de vida dentro de la magia de la práctica de la brujería, del paganismo entonces me ha parecido buena idea hacer una sección en la que se centre más en esto ya sabéis que durante el mes de marzo estuvo el taller de purificación y limpieza del hogar que estuvo genial doy muchas gracias a las personas que estuvieron allí porque salió todo perfecto y tuvo mucho apoyo entonces bueno, volverá es algo que se repetirá en el tiempo para la gente que se quedó fuera y no pudo acceder entonces a raíz de esto me he dado cuenta que podría hablar de estos temas aquí con vosotros en Youtube y reforzarlo en redes sociales por supuesto porque es interesante a veces pensamos que la magia tiene que ser algo ceremonial en un momento muy concreto y bueno, con toda la parte de parafernalia vamos a decir de objetos mágicos y así y es verdad que es una parte muy bonita de la magia y habrá momentos según lo que queramos hacer obviamente que necesitemos ese tipo de ceremonia o ese tipo de trance o ese tipo de estado pero también hay mucha magia cotidiana del día a día que está genial incorporar y que es eso un estilo de vida una forma de vivir a lo mejor algo tan sencillo tan absurdo como puede ser el hecho de utilizar unos polvos mágicos antes de barrer para retirar las energías negativas a la vez que vamos barriendo la suciedad de casa y esto es lo que quiero trabajar en esta sección la magia del día a día recomendaciones para el hogar decoración que sea mágica o para la protección o para bueno, que tenga ese toque diferente digamos que sería como un poco la vida de una brujita y bueno, creo que os puede interesar que os puede gustar así que ya me contaréis que os parece esta idea si os gusta esta sección si os gusta este tipo de vídeos que traigamos a lo mejor una vez o una a la semana y bueno, pues dejármelo en los comentarios que os parece y que ideas os ocurren o que os interesaría que hiciéramos en esta sección y para inaugurar esta sección pensaba o pienso que la mejor forma de empezar es enseñaros como voy a montar el nuevo altar va a ser un espacio pequeño pero que para mí tiene mucho sentido os voy a ir explicando el porqué de las cosas y bueno me parecía bonito que me acompañarais en este proceso así que os lo he grabado para que veáis cómo queda y también cojáis ideas para vuestro altar hay un vídeo antiguo que os hice de los altares os lo dejo por aquí ahora mismo no recuerdo exactamente todo lo que tratamos en él pero bueno así os lo actualizo porque ha pasado ya tiempo desde ese momento y bueno seguro que mi forma de hacerlos ha cambiado bastante así que os voy a dejar con el vídeo espero que lo disfrutéis mucho y nos vemos al final empezamos limpiando la superficie yo lo hago con un preparado para limpieza energética que sobre todo lleva vinagre no me gusta hacer una limpieza fuerte porque considero que las energías del altar están bien a menos que haya hecho algo concreto que crea que deba ser limpiado abro la ventana para ventilar y empezamos con la decoración lo primero es un pañito negro de encaje porque me gusta que el altar esté dividido entre mitad clara y mitad oscura luz y sombra después coloco el atril donde va a ir el libro de sombras y aprovecho para deciros que lo que estoy utilizando de altar esa mesita de madera realmente es una máquina de coser antigua que pertenecía a mi abuela y bueno me gusta mucho utilizarlo como lugar de magia ahí está ahora el libro de sombras donde va todo lo que ya he practicado y me gusta tener fijo que ya sé que me funciona y que me gusta y ahora empezamos con la decoración o los elementos más pequeños ese es el altarcillo donde si no hay nada o no estoy trabajando con algo en concreto tengo puesto el cuarzo para canalizar energía y luego una figurita de la diosa y del dios me gusta que estén representados y en este caso pues son estas figurillas estatuillas de hierro que compré en Glastonbury y un cuarzo con forma de media luna esto es un porta velas y os lo enseño porque me parece muy útil cuando no tenéis mucho espacio para poner algo grande pesa bastante entonces queda muy seguro y por otro lado para poner incienso obviamente que no puede faltar en ningún ritual el platito de ofrendas y una hoja de roble que me apasionan me encantan y creo que bueno para mí tiene el significado de dar fuerza a todo lo que yo haga ahora voy a preparar un botecito con unas hojas de laurel porque me gusta mucho añadirlas sobre todo en rituales que tengan que ver con la manifestación con el éxito con cosas así entonces siempre que haga una petición lo suelo escribir en una hoja de laurel y por supuesto la pluma con la tinta ahora un poco de decoración floral ahí tengo puestas plumas de cuervo y de otras aves y las adornideras y estos son los tres minerales que ahora mismo más trabajo la piedra luna que me encanta y llevo muchos años con ella la numita que es la piedra de los hechiceros y luego el cuarzo mandarina porque conecta con mi esencia este librito lo encontré hace poco en casa de mi madre y se lo robé porque creo que para mensajitos está genial y este es uno de los últimos regalos de mi cumpleaños que me encanta es una pirámide de cristal y la utilizo para cargar para activar para accionar cosas que necesite entonces van dentro y se quedan toda la noche ahí a la luz de la luna y ahora bueno un poco de recolocación porque ya puse la vela grande que siempre está presente en todos los rituales y no me terminaba de cuadrar así que como siempre pues mover un poquito añado las últimas cositas como la varita y un oráculo y activo con el cuenco para abrir el espacio y además sello el trabajo con un spray de los que preparo para la intuición y así es como ha quedado este espacio es algo pequeñito recogido que a mí me sirve para lo que yo haga en ese momento porque tengo como ya os contaré toda la habitación dedicada y bueno me gusta que sea un espacio íntimo algo que represente lo que estoy haciendo en ese momento que no tenga demasiadas distracciones y que siempre esté cerca de una ventana y bueno así es como ha quedado espero que os guste que os dé ideas que os inspire para vuestros altares ya veis que yo no he utilizado un gran altar con muchísimo espacio porque tengo una habitación dedicada a todo esto la habitación en la que veis en la que grabo es exclusivamente para práctica mágica aunque lo tengo por toda la casa pero aquí es verdad que tengo muy diferenciadas las secciones al lado tengo una estantería que si os interesa dejádmelo en los comentarios os la enseño un día que está pensada para todo lo que es magia trabajo con el territorio con la naturaleza y con donde están las pociones vamos a decir y luego tengo aparte otro altar de ancestros que este es un poco más privado pero quizá os lo enseñe para octubre ya veremos y bueno esta parte de aquí que veis que también tiene muchas herramientas entonces está separado y este que os he enseñado es como el epicentro donde trabajo más a nivel mágico donde hago todas esas peticiones o donde muevo la energía así que esto es todo lo que os quería contar espero que os haya gustado dejadme en comentarios que os parece la sección que os parece este tipo de vídeos y como decíamos al principio que se os ocurre o que os apetecería ver en esta serie así que ahora sí me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces que felices nos encontremos que felices nos despidamos y que felices nos vamos a encontrar y que felices nos vemos y que felices nos vemos